La afluencia en la central camionera comenzó a aumentar durante las últimas semanas, luego de meses con baja presencia debido a las medidas de prevención sanitarias por el COVID, pero también se mantienen los filtros sanitarios en los ingresos y salidas, con distanciamiento social, toma de temperatura y gel antibacterial. Ya vemos clientes que han vuelto y el movimiento se ha ido un poquito más grande. En el carro también lo sanitizamos, tenemos líquidos para hacerlo, para que en cuanto un cliente sale, entra otro y el carro esté limpio y sanitizado. Sí ha habido enfermos, porque sí ha habido. Es que desgraciadamente nosotros transportamos personas que no sabemos cómo vienen, de dónde vienen y cómo están. En la central de autobuses permanece un módulo de atención de la Secretaría de Salud, que sirve para la atención de casos probables y sospechosos, la cual fue instalada desde el año pasado. Los valoramos para ver si necesita atención médica un poco más especializada y también temporalmente a veces nos mandan pruebas rápidas, se les hace una prueba rápida y también ya dependiendo de los resultados y los síntomas que tiene, pues ya se le dan las indicaciones. Si se han detectado casos, la mayoría, pues más bien casi todos son asintomáticos, que se les hace aleatoriamente y salen positivos. Para los usuarios del servicio, los filtros sanitarios les da confianza de viajar y retomar algunas de las actividades que habían suspendido a causa de la pandemia. Me trajeron general en la entrada y la distancia. No, porque tomo mis medidas, más que nada. Tengo mis tapabocas, la distancia y el gel antibacterial todo el tiempo. Sí, porque pues aparte ya se está retirando el COVID un poco y la verdad sí, o sea, yo veo ya más calmadas las cosas, ya se calman un poco más, pero sí estamos tomando todas las medidas que estamos tomando y pues la verdad sí, me parece que sí puedo estar viajando, cada rato viajo de hecho. Durante el recorrido de las cámaras de Meganoticias, se pudo constatar una afluencia constante de pasajeros listos para abordar y llegando, algunos de estos sin el uso de cubrebocas, pero a los que se disponían a abordar, sí les será obligado cumplir con los protocolos de toma de temperatura y uso de gel. Carla Jiménez, Meganoticias.